Listo, muchas gracias. Pues démosle la bienvenida a nuestro líder oro por el momento, próximamente líder rubí, motivador platino premier, Luis Ángel Flores Aguario. Bienvenido líder, amigo, socio, pues estamos listos para nuestro taller de prospección. Adelante Luis, gracias. Gracias. ¿Qué tal líder May? ¿Cómo estás? Quiero saludarlos a todos. Muy buenas noches. No me veo, ¿verdad? Ah, claro. Ahí está. A ver. Ahí no estoy. Y ahí sí estoy. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahí ya te ves. Para que luego no han metido fantasmas, ¿no? Pero bueno, quiero saludarles. Estamos puros cuatachos, así que está fenomenal. Vamos a practicar un poquito. ¿Quién se conectó? ¿Quién se conectó ayer a el ciclo de lectura que nos dieron de manera magistral aquí nuestro líder, Amador y la profesora Ema? Yo. Muy bien, excelente. Bueno, aparte Amador también se conectó, ¿no? Pero seguramente se dieron cuenta que este concepto de prospectar, ¿no? Que viene de manera muy bien explicada y profesional en el libro de Rope el Hielo, pues hay líderes en USANA, como pudieron ver ayer, que apenas lo están empezando a valorar, ¿no? O empezando a encontrar, mientras que nosotros en Gobillón, en la intención de profesionalizar la actividad, la hemos desarrollado por años. Y los que somos líderes plata y superior, pues ya tenemos perfectamente desarrollada. Entonces, si eres nuevo, déjate enseñar en todas las áreas, ¿no? Como ustedes saben, el primer paso es contactar, ¿no? Contactar a las personas. Y es importante, si tienes la intención de subir de rango, la intención de ganar dinero, de apalancar tu negocio, de construir residuales, que hagas una lista de contactos. Entonces, es muy importante. Y empieces a contactarlos. Te recuerdo que contactarlos no es decirles, hago USANA, no es decirles, quiero platicarte de mi negocio. No. Es simplemente saber cómo están, saludarlos y literalmente ponerte al corriente con ellos. De manera que esa conexión, esa confianza que van a tener nuevamente al estar en contacto, pues permita ahora sí empezar el segundo paso, que es la prospección, ¿ok? Entonces, vamos a hablar justamente el día de hoy. Nosotros no solamente profesionalizamos la actividad, sino que además tenemos talleres de práctica. Ayer escuchaba que decían, practica en el espejo. Nosotros no practicamos en el espejo. Nosotros practicamos con los socios. Entonces, esa es la diferencia entre profesionalizar la actividad y simplemente hacer lo que siempre se ha hecho. Bueno, vamos al taller. Este es el primero de cinco talleres donde te recomendamos mucho practicar finalmente. Porque si practicas, tienes un poco más de manejo de las cosas. Claro, irremediablemente tendrás que enfrentarte a la situación y vas a realmente a dominarla en la medida que lo hagas, lo hagas, lo hagas, lo hagas. Sin embargo, el practicar obviamente te va a dar cierta certidumbre, te va a dar cierta confianza para que cuando lo hagas ahora sí con tus prospectos reales, pues tengas un poco más de menos ansiedad, sobre todo. Y te atrevas a hacerlo. Es muy sencillo en realidad prospectar. A mí me gusta mucho prospectar, de hecho, porque no lo ocupo solamente para el negocio como tal, sino para ver en qué puedo apoyar a la persona en cualquier área de la vida. Entonces, prospectar, ¿qué es prospectar? Finalmente es el estudio de las oportunidades futuras de un negocio, teniendo en cuenta los datos de los que se dispone. Entonces, yo no sé, por ejemplo, del todo, si mi amigo Pedro realmente tiene un potencial para ser uno de mis socios. ¿Hasta qué? Hasta que lo prospecto. Entonces, voy a empezar a hacer preguntas sobre qué está buscando Pedro, mi amigo, el que tal vez podría ser mi socio, en la vida. ¿Qué está esperando? Si está buscando opciones de generar más ingresos, si ha pensado, por ejemplo, poner negocios, si realmente no está conforme con lo que tiene actualmente, si es una persona que busca soluciones. En fin, prospectar finalmente es buscar información y a partir de esa información que yo encuentro en Pedro, en mi socio, yo me doy cuenta que ahí hay una oportunidad de compartir mi proyecto o hay una oportunidad de que aporte valor mi proyecto. Entonces, la prospección tiene que ver con esta investigación, buscar información y buscar las necesidades de las personas. Si lo que está buscando la persona es algo que tu proyecto puede darle, entonces podemos compartirlo con una intención diferente y será recibido también con una energía distinta. El concepto de prospectar, para que quede un poquito más claro en esta profesionalización de la actividad, surge en la minería. Las empresas mineras, por ejemplo, para poder mandar recursos a una mina, pues primero mandan a los prospectadores justamente. Estos prospectadores, que son normalmente geólogos, hacen pruebas en el suelo de ciertas, con ciertas características en algunas montañas y demás, para ver si ahí hay una gran posibilidad o poca posibilidad o gran probabilidad o poca probabilidad de que haya cierta beta de algún mineral o de lo que estén buscando finalmente los mineros. Entonces, hacen pruebas y si el suelo, la montaña, el terreno donde están prospectando, cumple con las características, entonces ahora sí se le invierte dinero y se le invierte tiempo. Eso no quiere decir que seguro va a haber una beta, pero que es más probable que la haya. Yo creo que te suena esta parte de que tiene sentido en la industria minera, pues que primero investiguemos qué pasa. Aquí pasa lo mismo, en realidad. Vas a encontrar diamantes, pero yo necesito primero ver si realmente en mi socio hay una beta de diamante. Claro, de inicio, sobre todo cuando buscamos nuestro motoro Patino Premier, pues creemos que nuestro mejor amigo, mi hermano, mi prima, mi super cuate, con el que hemos hecho grandes proyectos, pues él tiene un potencial porque se ha sido un amigo por siempre y seguramente va a haber la gran oportunidad que nosotros estamos viendo en este proyecto, pero hace falta preguntar algunas cosas para ver si realmente está buscando opciones. Al final, te platicaré un poquito mi experiencia al respecto. Cuando comenzaba yo el proyecto. ¿Qué tenemos para aportar a los demás? Por lo cual, investigamos más sobre todo esto. ¿Qué valor tiene nuestro proyecto? Muchos piensan, como lo vamos empezando, pues que bueno, vamos a aportar dinero, vamos a aportar salud en la parte de los suplementos, y como que es lo más que podemos ver. Sin embargo, te puedo comentar a ocho años de hacer este negocio, que hay muchísimo más valor que podemos aportar. Podemos apartar salud, podemos aportar salud, tiempo y dinero. Entonces, mi socio, mi prospecto, perdón, Pedro, ¿está buscando salud? ¿Está buscando tiempo? ¿Está buscando dinero? Si sí, nosotros tenemos algo que le pueda aportar todo eso, justamente. Nos pasa lo mismo, por ejemplo, con el producto. En la prospección, alguien que le duele las rodillas, que sabemos que tiene un poco de sobrepeso, que sabemos que tiene un problema de hígado, tal vez graso, o alguna situación que podríamos apoyar desde la suplementación con nutrientes. Una pregunta que es importante hacer es, oye, ¿estás buscando opciones de salud realmente? Porque créeme, no todos están buscando estar saludables. Nosotros pensaríamos tal vez que sí, pero no es así. También, aparentemente, a todo mundo le caería muy bien, por ejemplo, 10 mil pesos extras al mes. Sin embargo, no todos están buscando opciones al respecto. Pero si Pedro, mi socio o mi prospecto de hacer socio, sí está buscando opciones, ah, pues mi proyecto te puede aportar justamente todo eso. Tenemos muchísimo desarrollo personal para ver oportunidades donde no veías oportunidades y para que aproveches las oportunidades que ya ves. Comunidad, amigos, mentalidad empresarial, capacitación continua a muy bajo costo, inteligencia financiera, inteligencia emocional y muchas otras áreas de crecimiento que podemos aportarle con nuestro proyecto. En Govion estamos justamente para aportarnos en conjunto, por eso somos un grupo de líderes, para que entre todos podamos aportarle valor a nuestros socios y a nuestros invitados o a nuestros prospectos y esa persona decida trabajar con nosotros. No que entre nada más por entrar, sino que decida trabajar con nosotros. Si tú estás viviendo el sistema, si estás viviendo el proyecto, te vas a dar cuenta de todo este valor que estás adquiriendo y que puedes compartir con los demás. Si conoces a alguien que está buscando algo al respecto, bueno, este proyecto necesita conocerlo. Lo valioso para ti no necesariamente es lo valioso para otro. Es muy importante entonces investigar qué está buscando mi prospecto. Y aquí hay una parte que seguramente te golpeó mucho al principio, es decir, te impactó porque pensamos que queremos convencer a las personas y que tenemos que hablar de los productos y hablar de los suplementos y hablar del proyecto y no. Los profesionales escuchan el 90% y solo hablamos el 10% y lo hacemos en forma de preguntas para adquirir información. Una vez que tenemos los datos y las respuestas que necesitamos, hacemos toda la propuesta de valor, la presentación que enfocada justamente a las necesidades, el cierre y el seguimiento en base a toda esa información que obtuvimos. Y créeme, el porcentaje de éxito es muy alto. Lamentablemente, tendrás que pasar justamente por el aprendizaje y por hacerlo a tu manera. Eso es completamente normal. Pero en la medida que vayas profesionalizando tu actividad y lo hagas de esta forma que te estamos proponiendo, créeme, vas a encontrar muchos más resultados. Vamos al primer ejercicio. Estamos ahorita 17 conectados. Voy a hacer entonces seis... Ya están hechas las alas, Lidia. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, tú me vas a mandar a la sala. Entonces, vamos al primer ejercicio, donde vamos nada más a obtener información para que te des cuenta que la prospección solamente es platicar, conversar. La prospección no es una lista de preguntas a modo de encuesta o a modo de entrevista. No, es una conversación común y corriente donde tú preguntas cosas que necesitas saber y que tienes derecho a saber, si tú quieres, si tú consideras eso. Pero sí, finalmente, es obtener información. Entonces, el ejercicio consta de lo siguiente. Vamos a hacer salas de dos personas. Bueno, yo he hecho salas de dos personas. La persona A va a obtener tres datos que no conocía de la otra persona. Y la otra persona va a responder. Por ejemplo, cómo te llamas, dónde trabajas, cuántos hijos tienes, estás casada, tienes amante, lo que tú quieras compartirlos después. Y una vez que ya tiene tres o cinco datos que no conocía de la otra persona, ahora cambiamos los roles y la persona B va a preguntarle a la persona A cinco datos que no conocía. En una conversación normal, que seguramente no habías preparado. Correcto. Simplemente una conversación normal de cómo te ha ido, en qué trabajas, y tú a qué te dedicas. Nada más. ¿Ok? Bien. Nos mandas a las salas, líder Mayra Ford. Sí. Voy a pasar a la grabación. Perfecto. Muy bien. Entonces, alguien que nos quiera compartir, dos personas nada más, ¿cómo se sintieron? ¿Fue algo natural? ¿Fue algo normal? ¿O se sintieron muy forzadas? ¿O estaban muy ansiosos? ¿Vero? Este, para mí fue inclusive hasta retomar. El conocer a, me tocó con Salvador. Y pues, el poder, este, simplemente saber, ¿el qué estás haciendo ahorita? Es como, pues es algo para mí desconocido, ¿no? Yo no sé qué está haciendo. Pero, entonces, pues ya me enteré que iba llegando a su casa. Y después, me enteré que Salva le gustan las, este, las verdolagas con, con carne de puerco. Y que aparte tiene gatitos y perritos. Perfecto. Muy bien, lo de verdolagas, si no, ni me lo imaginé, pero. Yo tampoco. Pero bueno, muy bien. Excelente, líder Vero. Pues, efectivamente, así como Vero, por ejemplo, simplemente compartiendo y preguntando, créeme, hay muchas cosas de personas que, según esto, conocemos, que no conocemos. ¿Qué están haciendo actualmente? ¿Están contentas en su vida? ¿Están a gusto? ¿Están satisfechas? ¿Están logrando cosas? ¿Ya empezaron a buscar alternativas? Es importantísimo ponerse al corriente con las personas y prospectar. No es más que estar preguntando constantemente, bueno, ¿y tú qué onda con la vida? ¿No? Andrea, Sí, gracias, líder. A mí me tocó este con Grace, y bueno, creo que ambas somos muy parlanchinas, entonces creo que a ambas se nos dio muy natural la plática. Y como bien dice Vero, a pesar de que ya todos nos conocemos, bueno, yo, por ejemplo, ya sabía que Grace estaba dando clases de inglés en el sistema Montessori, pero hoy averigüé que ahorita se le incrementó un poco más la carga de trabajo porque está apoyando con una persona que desafortunadamente una maestra está mal hecha de cáncer. Y bueno, ese fue el dato que obtuve en este caso, con lo cual yo prospectaría, hablando del taller. Perfecto, muy bien, muchas gracias Andrea. Y es que muchas veces, créanme, nuestras pláticas con las personas que conocemos, nuestro entorno, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, personas muy cercanas, nuestros amigos, de pronto se vuelven medio rutinarias, como que no tienen ninguna intención, la plática, la plática, la plática. Y si tú quieres compartir valor, es importante entonces que dirijas más tus preguntas hacia cómo estamos en la vida para ver si tu proyecto les puede aportar valor. Vamos a dejar la participación de Elisa para... Ah, bueno, a ver, coméntanos Elisa, ¿cómo te fue? Sí, porque justo es de lo que, como en lo que terminé estoy diciendo, que quería hablar. Fíjate que yo no me fui, o sea, me tocó también con una persona que yo pensaba que conocía, pero no me fui a esa parte de qué está haciendo, que no sé qué, sino como más adentro. Y ni yo lo pensé, ¿sabes? Pero cuando empezó a dar como el resultado que estaba dando, me gustó, porque se me ocurrió preguntarle cosas que no eran como de... ¿y qué estás haciendo? Que también es como normal, pero si ya la conoces, tienes que ir como algo más profundo, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿A qué te dedicarías si no estuvieras trabajando, ¿no? O en qué te gustaría ocupar tu tiempo? O sea, como preguntas que van más allá, de lo que es lo... este... lo que es más tangible, diríamos. Correcto, muy bien. Mucho de la... de la... de salirnos de la... de la cotidianidad tiene mucho que ver con hacer preguntas extraordinarias, justamente, ¿no? Buscando aportar valor, no solamente el estar ahí, ¿no? Así como que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué de nuevo? ¿Todo bien? Ah, qué bueno, qué gusto. No, o sea, vamos más allá de la... de la pregunta cotidiana, ¿no? Y eso lo hacemos todo el tiempo, ¿eh? Yo, por ejemplo, estoy prospectando todo el tiempo, todo el tiempo, con las personas con las que trabajo, con las personas que estoy platicando constantemente, si voy en el Uber, estoy prospectando constantemente, por supuesto que no todas las personas están buscando opciones, pero algunas sí, de salud, de tiempo, de dinero, de desarrollo personal, en fin. Bien. ¿Tienen alguna duda, entonces, de lo que es la prospección? No. No. No, perfecto. Vamos a ver ya una prospección con intención. ¿A qué me refiero? Ahora sí, si yo quiero, por ejemplo, platicarle de mi negocio a alguna persona, pues voy a hacer preguntas intencionadas sobre si está buscando opciones de generar ingresos, por ejemplo, o está buscando opciones de emprendimiento, o está buscando opciones de hacer algo más. A eso me refiero con intención, ¿ok? Sin embargo, vamos a ayudarnos para practicar esta parte, de manera que la persona B, que es la que va a contestar, no le den ningún botón rojo, ninguna necesidad. ¿Cómo te va en el trabajo? Bien. Y de dinero, pues ahí voy, ¿no? Pero que no busca opciones, ¿me explico? Esa es la idea de este ejercicio. Entonces, la primera persona va a preguntar algo acerca del dinero, por ejemplo, cómo te está yendo, te alcanza, no te alcanza, cómo te fue en la pandemia, te pagan suficiente, estás usando alternativas, lo que tú quieras preguntar sobre el dinero, pero la persona va a responder, pero no da ninguna necesidad, ¿ok? No da ningún botón rojo, me la llevo, ¿sabes cómo quiera? Tengo trabajo, me explico. Desapareció, ¿verdad? Hay que parar la grabación. ¿Quién está de co-host que nos ayude a parar la grabación, por favor? Yo estaba de co-host. Ah, va a preguntarse por el dinero. Por supuesto, yo te recomiendo que hagas estos ejercicios, por ejemplo, con diferentes temas, con el dinero, con la salud, con el tiempo libre, con el desarrollo personal. Ya cuando tienes un poquito más de práctica, pues te das cuenta que en la cotidianidad preguntas sobre todo y ya vas viendo según la respuesta qué tipo de preguntas vas a hacer. Ya te hago unos tips al respecto. Pero bueno, entonces la persona A va a preguntar algo acerca del dinero, tres, cuatro, cinco preguntas. La persona B va a contestar, pero no va a dar ninguna necesidad. Ah, estoy bien, ahí me la llevo, como quiera que sea, ¿ok? Vamos a las salas, si nos ayudas, líder May. Sí. Y vamos a dar también cinco minutitos, así que aprovechen el tiempo. Ajá. Porque en el taller nada más lo que queremos es practicar, no es una actividad tal cual para socializar, ¿no? Pero sí es para practicar un poquito el concepto. Francisco, no te salgas de la sala, por favor. Sí. Francisco, por favor, regresa a las seis en donde estabas. Gracias. 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 ¿Ya estamos todos por acá? Perfecto. Bueno, me metí en algunas áreas a ver cómo estaban trabajando, pero creo que algunos no han entendido mi medio de ejercicio. No importa. Pero sí es importante finalmente tomar los talleres varias veces justamente para poder apoyarnos. Entonces, bueno, los que lograron hacer ejercicio de manera correcta en esta parte de que la persona ve, no diera botones rojos, nos pueden compartir su experiencia por cómo se puede. El gato ya opinó. Yo líder. Sí, Lu. Bueno, pues yo me di cuenta que cuando se dicen que no tiene interés en, que está muy bien con sus ingresos y que además tiene tiempo libre toda la tarde y que prefiere descansar a buscar otro ingreso, otra actividad que le genere ingresos, no lo tiene. Está feliz la persona, pues ya no hay nada que decir. Exactamente. O sea, si te está diciendo que no está buscando opciones, que aunque tenga necesidades, no está buscando soluciones, como por qué se lo compartiría, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. No es el momento. No quiere decir que nunca se lo voy a compartir, y esa es la parte importante. Los momentos de vida cambian, y también las relaciones cambian, las situaciones de las personas finalmente cambian. Entonces, en este momento no es el momento, ¿ok? Entonces, bueno, efectivamente, ¿te dieron ganas de compartir tu proyecto ante estas faltas de intenciones de hacer algo con la vida de las personas? No, pues no, definitivamente no. Definitivamente no, ¿verdad? No, no, no. Ya lo único que me quedé es decir, bueno, pues a ver cuándo nos tomamos un cafecito, ¿no? Tú sí. Y seguir platicando y nada más, ¿no? Que prefieras no descansar a tomar el cafecito. Exactamente. Muy bien. Gracias, Lulu. ¿Alguien más puede compartir su experiencia? No, pues yo hasta la terminé felicitando por su vida maravillosa. Perfecto. Muy bien. Sí, exactamente, ¿no? Es como que, ah, mira. Porque lo que se ve no parece eso. De pronto decimos, bueno, yo pienso así, ¿no? Es como que, ah, no, bueno. Pero, pues sí, efectivamente. ¿Y te dieron ganas de compartir, Adriana? No, pues no. ¿Qué le compartí? ¿Qué le ibas a compartir? Más que felicitarlo, ¿no? Ah, qué bueno. Estás muy bien. Qué gusto, ¿no? Perfecto. Muy bien. Gracias. Eli. Sí, justamente es un poco frustrante porque, pues, a final de cuentas, la plática tiene una intención, ¿no? Entonces, de detectar estos botones rojos. Entonces, pues, si no los detectas, pues sí, ni ganas dan de compartir. Y más que no den ganas, es como, ¿qué te aporto si te está yendo de maravilla? Entonces, pues, realmente, si no necesitas nada en este momento, pues, o sea, ¿a dónde más puedo dirigir la conversación? Entonces, sí, un poco frustrante. Sí, ¿qué te aporto si según tú te va de maravilla? Porque también eso es real. Miren, esa es la parte justamente de la prospección con el mercado caliente. Cuando yo, por ejemplo, prospecto a mi hermano, como en tu caso Eli, ¿no? A mi hermana, en el caso de Adriana, por ejemplo, ¿no? A mi papá, a mi primo. Yo sé perfectamente bien los botones rojos de esas personas, ¿sí? Entonces, aunque me digan que no, que están muy bien y demás, es, ay, por favor, ¿no? O sea, y ahí sí yo al mercado caliente no le permito justamente o no le compro la idea, pues, a los mercados calientes. Si es una persona que no conozco, es mercado frío, pues sí, tengo que ver qué onda, ¿no? Pero, bueno, entonces, lo que es una realidad pasa lo siguiente. Por ejemplo, una empresa minera que está buscando opciones de minas, finalmente, de vetas de metales, ¿no? O de piedras preciosas. ¿Será que dice, híjole, esta montaña no, pues yo digo que ya valió, ¿no? ¿O qué hará una empresa minera si en una mina no encuentra las posibilidades? No, pues sigue buscando. Busca otra, como cuántas montañas habrá para buscar, ¿no? Pues muchísisísimas. Muchísimas. Exactamente. Entonces, aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que nuestro ego se clava con la persona que queremos que a fuerza esa persona escuche. Pero no, que a veces no están listas, por muy cercano que sea. Sin embargo, es importante también que en tu profesionalización también vayas no comprando pretextos. Sin embargo, si la persona sigue dando pretextos, pues bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Muy bien. Si no hay botón rojo, entonces, yo lo que te recomiendo es que esperes próximas conversaciones. Tal vez más adelante se dé la oportunidad, tal vez más adelante ya lo corrieron del trabajo, tal vez más adelante ya está más maduro emocionalmente, ya lo, ya se divorció, en fin, ¿no? Vero. Este, bueno, yo creo que yo me confundí un poquito en la, en la, el ejercicio. En la instrucción. Bueno, estoy trabajando con Salva, pero hay algo que como que sí detecté en lo que practicamos, es cuando una persona, tú le estás queriendo invitar a mejorar, en este caso, pues ingresos extras, pero pues para todo te pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Y como cuánto, o sea, como que no es algo, alguien enfocado, ¿no? Alguien que, que, que quiera hacer algo diferente, dice, ah, pues sí estaría súper padre un ingreso extra, pero pues sí, ¿qué tendría que hacer? O sea, ahí tampoco te dan ganas. Es correcto, así es, tienes todas las razones. Al negocio, ¿no? Sí, correcto, 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 correcto. También lo comentó, si se acuerdan, Daniel, Daniel Sáenz en el seminario, ¿no? Esta parte de, si tú insistes en que la persona haga las cosas, pues no las va a hacer, no las va a hacer o las va a hacer muy a fuerza, ¿no? Entonces, nada. La primera pregunta que recomiendan los libros es, ¿estás buscando opciones, amigo, amiga? Sí, perfecto, ahora sí, ¿no? Podemos dar los siguientes pasos, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente actividad, otra vez, va a ser unas preguntas con intención, pero ahora sí, la persona le va, la persona B, va a contestar con necesidades, ¿no? Oye, ¿estás buscando alternativas? Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo se ha ido en el trabajo? No, la verdad es que mal, estoy harto de mi jefe, no me están pagando suficiente, ni me han pagado hace seis meses, fíjate que me bajaron el salario, en fin. O sea, ahora sí, hay botones rojos, ¿de acuerdo? Entonces, prepara, por supuesto, en tu profesionalización, preguntas de salud, de tiempo, de dinero y de desarrollo personal. Este ejemplo va a ser principalmente con el dinero. ¿Qué tal te va en el trabajo? ¿Estás contento con tu salario? ¿Ganas lo suficiente para tus gastos? ¿Tienes resueltos tus ingresos para cuando te jubiles? ¿Cuándo está? ¿Cómo está tu ambiente? ¿Cómo está el ambiente de tu trabajo? ¿Sí? Preguntas de ese tipo. Me explico que te den información y ahora sí necesitamos que la persona B, dé la información. Ahora, no solo oigas la información, escucha para poder aportarle soluciones a esto. ¿Sí? Es importante, entonces, no solamente oír como máquinas de escuchar y luego repetir la presentación, sino realmente compartir desde el corazón el valor que podemos aportarle. Créeme, las personas lo van a escuchar, lo van a recibir y son justamente las personas que se quedan trabajando contigo más tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, la persona A va a preguntar, hacer preguntas sobre el dinero, ¿no? Sobre el salario, sobre el trabajo. Y ahora sí, la persona B, por favor, la persona B, va a responder y sí va a dar necesidades, se va a dar botones rojos. Sí estoy con situaciones que no me gustan. ¿Está claro? Listo, vamos por allá. Líder May, ¿nos ayudas, por favor? Sí, ¿me puedes hacer co-host, por favor? Es que no sé qué pasa con mi computadora, me sacó y regresé y ya no soy. Gracias. Listo. Entonces, esta parte de... Me quedé hablando sola. Tome el tiempo, tome el tiempo. Perfecto, muy bien. Bueno, dos personas que nos compartan su experiencia. ¿Cómo se sintieron? Con ganas de compartir el proyecto. ¿Cómo se sintieron? ¿Fluyó la conversación, la energía, sintieron esta... Como esta empatía con la persona, como esta misma energía? ¿Alguien que nos quiera compartir? Andrea. Sí, pues obviamente ya con los botones rojos saltando por todos lados, te dan ganas de hablar del negocio, ¿no? Pero bueno, obviamente aquí le quisiera escuchar. Y pues si te sientes ya así con ganas de ir. Ya le quiero decir algo más. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya los siguientes pasos justamente van a ser el que vamos a decir, ¿no? Otro error también muy común es... Ya le digo, ¿no? No, todavía no. Hay una propuesta de valor de por medio, ¿ok? Y luego la presentación y finalmente el cierre, ¿no? Entonces es paso por paso la actividad. Los que ya tenemos aquí, ya somos motivos, Martino Premier, ya pasamos los primeros dos meses y demás. Ya entendemos la importancia de ir más como sembrando para cosechar que como cazando, ¿no? Como pescando rápido, ¿no? No, es más... con más calma. Tampoco es una prospección. Las prospecciones duran tres, cuando mucho, cuatro, tres días. No duran cinco meses, seis meses. Eso ya se llama seguimiento. Pero la prospección como tal es muy corta. Pero sí hay que hacerla, ¿ok? Bien, gracias, Andrea. ¿Alguien más nos quiere compartir cómo se sintió? Pues también aquí te das cuenta de qué le interesa o en qué sí puedes contar con esta persona, ¿no? O sea, si te dice que sí le interesa, o sea, que no le está viendo tan bien su trabajo o algo así, y que además le gusta aprender cosas o que le gusta invertir tiempo en algo que le dé una opción diferente, pues también eso te dan ganas de compartir, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, ya se dieron cuenta que la prospección en realidad son las conversaciones cotidianas, no son forzadas como tal. Entonces, claro que hay ganas de compartir el proyecto, solo necesitamos prospectar. Entonces, yo te recomiendo que comiences a prospectar a las personas a quien quieres compartir ese proyecto, incluso personas que ya les habías platicado y que quieres volver a platicarles, vuélvelas a prospectar. ¿Cómo se encuentran en este momento? Te comentaba, tal vez ya les interesó el proyecto, ya están buscando alternativas de generación de ingresos extras, ya los corrieron del trabajo, ya no les alcanzó, ya les nació un hijo, por ejemplo, y buscan más alternativas. O sea, las posiciones cambian y a veces nosotros somos los que nos resistimos a ese cambio. No, pues es que me dijo que no, hace cuánto dijo que no, hace como seis años que le dije, me dijo que no. Pero hace seis años, o sea, ¿y cómo está actualmente, no? Es que le dejé de hablar. Ah, bueno, entonces, ahí faltó inteligencia emocional. Pero bueno, entonces, hay que prospectar, prospectar y prospectar. Y te vas a dar cuenta que las personas están buscando lo que tú tienes. Si hay botón rojo, la comunicación fluye. Ahora, si quieres realmente ser un profesional de esta actividad del Network Marketing, estas dos últimas preguntas de prospección son indispensables. Una de ellas, de plano, es la puerta a todo lo que sigue. La otra es una preparación para el cierre de tiempos. Estas preguntas, entonces, son, ¿estás buscando alternativas de solución? Ahora sí vamos a preguntar. Esa es la entrada a lo siguiente. Si, como decía Andrea, ya me dieron ganas de platicarle, ¿no? Esta es la puerta de entrada al siguiente paso. Oye, ¿estás buscando alternativas? Si te dice que sí, listo, ¿ok? Y esta es la otra pregunta. Oye, ¿cuentas con tiempo para desarrollar una actividad adicional a lo que haces actualmente? ¿Cuentas con dos horas al día para hacer algo extra a lo que haces actualmente? ¿Sí? Eso te va a permitir justamente que cuando hagas la presentación y hagas el cierre, esta información, no te digan, no, es que no tengo tiempo. ¿Cómo? Pero tú me dijiste que sí tenías tiempo. Por eso te platicé el proyecto. Hay gente que a mí me dice, por ejemplo, oye, ¿pero por qué no me platicas tu proyecto? Porque yo no se lo platico a cualquiera. Y no porque no estén buscando alternativas, sino porque o no tienen tiempo o no quieren, como comentaba por ahí Vero, ¿no? Esta parte de, ¿pero qué hay que hacer? Pero, y es mucho. No, no es ese tipo de socios que yo estoy buscando. Claro, yo tengo un negocio mucho más consolidado que tú que tienes un año, que tienes dos años. Tú tienes que buscar todavía más socios. Apostarle un poco más a los números. Como lo hice en su momento y como lo hemos hecho todas las personas cuando tenemos un año en el negocio. Pero cuando ya tenemos más tiempo, ya te puedes dar un poco más de libertad en esta parte de seleccionar mejor a tus prospectos. Entonces, ¿quieres volverte un profesional de la actividad, del Network Marketing? Estas dos preguntas te van a dar la vía rápida para dar una propuesta de valor y una presentación completamente intencionada, ¿sí? Entonces, el ejercicio es, la persona A pregunta sobre ese dinero. Una pregunta nada más, ¿cómo está yendo? No, mal, terriblemente mal. Y ahora sí, ¿estás buscando alternativas de solución al respecto? O estás buscando alternativas, estás buscando opciones, como tú quieras, ¿sí? Sí, la verdad estoy buscando opciones, pero no encuentro. Cuentas con dos horas al día y la persona va a decir, sí, sí, cuento con tiempo o me puedo administrar como tú quieras, ¿ok? Y ahí vamos a dejar el ejercicio. ¿Vale? Solo quiero que fluyas en la práctica de estas preguntas, ¿ok? Si no las tienes todavía concientizadas o presentes, tómale una foto, por favor, o un screenshot y pregunta, ¿ok? Listo, Líder May, ¿nos ayudas con las alas, por favor? Tardaste más de un minuto en hacer tres preguntas, algo estás haciendo mal, porque cada pregunta no dura más de cinco segundos. Entonces, si estás ocupando veinte o treinta segundos, estás metiéndole demasiada paja. Eso también es muy importante. Parece que no es, pero sí lo es. Entonces, bueno, ama, ama. Y es que no se trata de volver a prospectar. Ya se prospectó. Ya tengo la información, ya estoy haciendo la llamada para solamente, oye, ¿te acuerdas que me comentaste tal cosa? Y bueno, y estás buscando alternativas, y entonces ya empezamos con el proceso. Correcto. Estos son ejercicios nada más para concretar estos diálogos. Claro, vale la pena que con tu líder plátano superior, y eso es muy importante que lo hagas, agendas justamente prácticas donde puedan integrar la prospección, la propuesta de valor, la presentación, el cierre y el seguimiento. Porque sí, efectivamente integrarlo, pues a lo mejor requiere práctica, pero la mejor manera de hacerlo es finalmente hacerlo. Entonces, ahorita solamente es una práctica muy concreta, y tal vez lo que haya que aprender en tu caso sea ser más concreto. Bien. Bueno, si la persona te dijo que sí está buscando alternativas, ¿te dieron ganas de continuar platicando del proyecto? Los pocos que pudieron oír que sí. Sí. Sí, ¿cierto? Porque finalmente sabes que el valor que tú tienes para compartir, la persona también lo está buscando. Esos son los prospectos que necesitamos. Y a veces tu mejor amigo, tu supercuate, así la persona más cercana a ti, no es la persona o no es el momento de la persona, ¿sí? Y bueno, eso nos va, como decía por ahí Eli, a frustrar un poco, pero es mucho mejor no presentar el proyecto para que no tengamos estas situaciones de negatividad, de que nos digan cosas que no son adecuadas, digamos, al proyecto, no son reales ni acordes al proyecto, y más bien por ignorancia nos dicen ese tipo de cosas, y arriesgarnos finalmente a un golpe, vamos a llamarle en el ego, que no nos permita avanzar todavía. Entonces es mucho mejor seleccionar mejor a nuestros prospectos. Bueno, ahora sí, tu prospecto está abierto a escuchar tu propuesta de valor, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente taller que es el próximo martes? Propuesta de valor. Si ya tienes personas a las cuales quieres prospectar, dile a tu plato superior, oye, ayúdame a hacer una propuesta de valor, porque ya quiero empezar a platicar más. de manera profesional, ¿ok? El mercado caliente, como te comentaba en los tips, no requiere demasiada prospección, porque tú ya conoces de qué se trata, o sea, los botones rojos de ese mercado caliente, de tus amigos cercanos, de tus compañeros de trabajo, de tu hermano, de tu mamá, de tu papá, de tu prima, de tu sobrino, de tu tío, ¿sí me explicó? Entonces, ya nada más, haz tres o cuatro preguntas que confirmen lo que ya sabes, ¿ok? La prospección nos permite corroborar la precalificación que hicimos. ¿Te acuerdas que en la lista de contactos, en las capacitaciones básicas, tenemos una precalificación de momento y de actitud? Ajá. Ah, pues al prospectar me doy cuenta que no, que mi amigo, yo pensaba que era una actitud uno, y resulta que no, que eso es muy negativo, más negativo de lo que yo pensaba. O, yo pensaba que estaba en un mal momento, y resulta que está en un excelente momento para empezar a hacer el negocio, porque lo acaban de correr, o porque está buscando alternativas, ya se dio cuenta que no le va a alcanzar con esto, en fin, ¿no? Entonces, nos permite corroborar o mejorar nuestra lista inicial de precalificación. Si no encuentras botones rojos en la conversación, yo te recomiendo que te esperes a un mejor momento de vida, o, en su defecto, prepara una excelente propuesta de valor y la haces, ¿no? Mucha gente también, hay gente que te dice realmente que está muy bien en la vida, porque sí está muy bien en la vida. Y bueno, pues ya está, esas personas no están buscando en este momento alternativas, tal vez, tal vez, de salud, tal vez, y tal vez ni eso. Pero hay personas que no aceptan más bien que están mal. Si tú sabes que a esa persona le aportarías, yo te recomiendo que, aunque no te dé botones rojos, tú prepares una excelente propuesta de valor y le compartas el valor que le quieres compartir. La práctica hace el maestro, practica, practica y practica. Te recomiendo tres libros respecto a ese tema. Rompe el hielo, que justamente es el libro del mes, ¿no? Te comentaba, hay equipos que apenas están practicándolo. Nosotros llevamos años ya profesionalizándolo. Cómo ganarse a la gente y cómo ganar amigos e influir en las personas. Bueno. Espero que te haya aportado con este taller. Es solamente práctica, 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 práctica. Y la mejor manera de practicar es haciéndolo con un prospecto real. ¿Qué te dicen? ¿Qué no te dicen? ¿Cómo reaccionas tú? También que te conoces tus reacciones. Y pues verás que vas poco a poco dominando la prospección. Es muy común que cuando empezamos el negocio no prospectemos casi nada. Creemos que vamos a convencer a las personas que lo que le voy a decir de los suplementos, pues con eso se va a convencer. O pues es mi superamigo, es mi hermano y mi hermano siempre me ha apoyado. Seguro va a comenzar, ¿no? Es normal. Sin embargo, si te quiero ver un profesional, prospecta, 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 prospecta. Y verás que personas que pensabas que no estaban buscando opciones, sí están buscando opciones. O personas que a lo mejor pensabas que sí estaban buscando opciones, tal vez no están buscando opciones. Te cuento rápidamente. Espero que ya no estamos ya. Bueno, vamos a terminar este taller por un momento. Gracias.